Dios te bendiga en este hermosa mañana. Saqué un momentico de mi tiempo para decirte que Dios está contigo como poderoso gigante, que todo esto va a pasar en el nombre del Señor. Confía en Dios. No temas, no te desespere. Hay palabras de Dios para ti en el medio de esta situación difícil, lo cual estamos pasando. Dios no ha dejado solo. Dios ha estado con nosotros y ha cumplido su propósito en nosotros. Por más diversas pruebas que veamos y como está el mundo, Dios está con nosotros. Sabemos que Cristo viene pronto a levantar su pueblo y que Dios te guarde, que Dios cuida de sus hijos, que Dios cuida de su pueblo. No temas porque Dios está contigo. Aleluya. Y si tú estás enfermo, Dios está ahí para sanarte. Dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. A veces Dios está con nosotros en medio de la dificultad. Tú no lo ves, pero Él nunca te ha dejado solo. Él nunca te abandonará. Gloria al Señor. Y Él tiene promesa para sus hijos. Y este no dejarte. Gloria al Señor. Y en el medio de las adversidades y del tiempo como está, Dios está ahí con nosotros como poderoso gigante para cuidarnos, guardarnos, protegernos y sanarnos. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga en este hermosa mañana. Te amamos mucho en el amor de Cristo.